Ya están a punto las fiestas de Sanz en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Tras los pasacalles, exposiciones de tauromaquia y actividades para todos los públicos, el pregón presenta oficialmente una edición donde no faltarán los tradicionales encierros a las 8 de la mañana, los torneos y espectáculos a lo largo del día, los toros a las 7 de la tarde y buena música por la noche. Todo preparado para que hoy a las 10 y media, la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ejerza de pregonera de excepción. Y en ese momento y hasta el 31 de agosto, mucho ambiente y un objetivo, la seguridad. Alberto Matiaces es el concejal de festejos de Sanz. Agradecer un poco a toda esta gente, muchas de ellas desinteresadamente colaboran para que nuestras fiestas sigan manteniendo el nivel y la calidad y poder estar disfrutando de ellas un año más. Con muchas ganas ya de que empiecen los nervios habituales de estos momentos previos. Y sobre los conciertos, un cartel de lujo. El jueves Mikel Erenchun, el sábado el barrio, el domingo taxi y el lunes pereza. Son algunas propuestas de las fiestas de Sanz, una cita declarada de interés turístico nacional. Gracias. 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 Gracias.